Música Profe, buenas tardes Buenas tardes, vamos a iniciar con la oración de Dios, gracias por este día que los chicos se pueden comenzar de una manera efectiva, que están recuperándose y que en esta semana no hay ninguno de los chicos se enfermen por el cambio de temperatura Muy bien, jóvenes, vamos a... Buenas tardes, profe ¿Qué tal? Buenas tardes Hoy... Buenas tardes, profesor Buenas tardes, nuestro propósito, como está hecho en el día de hoy, va a ser comprender la regla de tres Compuesta No, simple, 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 tanto directo... No, pensé que era compuesta, profe Como viene el Cubicol que puso, dije, ah, compuesta Sí, eso lo vamos a hacer después que... Primero que entiendan bien, 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 bien esto, ¿ok? Después que terminamos eso, ya vamos con... Bueno Entonces Ya ustedes tienen la clase montada en Cubicol No sé si la logró ver, yo les mandé un enlace Que todos tienen su clase montada Así que pueden cualquier cosa revisarlo y repasarlo Entonces Pero antes vamos a hacer por menos un par de ejercicios de la guía Para llegar avanzando porque sé que usted la está avanzando poco a poco Muy bien Y si lo han hecho en el ejercicio número 5 de la guía Del libro Profe, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hicieron el ejercicio número 5 del libro Página 81 ¿Alguien lo viste ya? ¿No? Bueno, vamos a continuar Vamos a hacer una revisión Revisión Del ejercicio 5 Página 81 Vamos a hacer eso nada más Para continuar con La quincea Muy bien Para los que tengan el libro Y para los que no lo posean Voy a tocar el ejercicio Inicio de la siguiente manera El precio de un diamante Es directamente Proporcional A su precio A su peso A su peso A cual Si un diamante Que cuesta 300.000 soles Se rompe en tres pedazos Cuyos Cuyos Pesos Son Proporcionales A Uno Dos Y tres Y me pedí Me solicita Calcula La pérdida Subida 20 diamante Ok Ok Muchuchones Obviamente Cuando tú tienes Una piedra preciosa Y digamos Tú la rompes Se pierde Se pierde Si comprenden Si comprenden Eso Que cuando tú Tienes una piedra preciosa Y la rompes Se puede perder Se pierde En el momento De cortar O de romper ¿Sí se entiende De eso? Sí Sí, profe Bueno Ahora Veraú Ah, profe ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo te va? Ahí, profe Me alegra Profe Dice Luciana Gómez Que no le deja entrar Yo, yo sí Yo sí voy a entrar Teniendo Aquí todo es A ver No, no se ha conectado Dile que no No la he visto Bueno, quizás No vuelve a entrar Porque si no No, no, no No la veo La espera Andrea Mogollón Brenda Guarba Corima La Valle Chapa Córdoba Veraú Moisés Nicole Alba Valeria ¿Sí? Entonces Veraú ¿Qué relación Me están dando ahí Con el precio Del diamante? ¿Qué me están diciendo ahí? El precio El diamante Cuesta 720 Ajá Ya Dice Si Se rompe en tres pedazos Divide 720 entre tres Para poder hallar Cada pedazo Eso cuánto vale Ok Léeme mucho antes El inicio Papá, el inicio Ok El diamante Es directamente proporcional A su peso al cuadrado Perfecto Detente ahí Detente ahí tranquilo El precio Entonces Diamante Es Claro Es directamente proporcional A su peso Al cuadrado Eso es lo que quiero que entendamos ¿Cómo escribimos eso? Veraúne En cristiano ¿Cómo describimos eso? Diamante Directamente proporcional Era Esa X sobre Digamos así A sobre B Pero Ajá Te escucho Directamente proporcional A su peso Ajá A de cuadrada ¿No? A de cuadrada A su peso Eso es lo que estoy colocando Aquí Ajá ¿Cómo escribo eso? ¿Cómo escribo eso? X sobre Ok ¿Me estás definiendo entonces Que el precio Tiene una variable X Voy a ponerle Otro Voy a ponerle Bueno X Colocarle Otro Colocarle A Mejor A Y el peso Supongo que sea No sé B al cuadrado B Ok Entonces Bueno ¿Cómo se escribe eso? Entonces ¿Cómo lo escribimos? Papá Multiplicación Cociente División Resta Sumas Elevadas A sobre B Al cuadrado Muy bien A sobre B Al cuadrado Perfecto ¿Y eso es igual a qué papá? ¿Siempre a una? Constante Que es la K Claro Que sería K Muy bien Muy bien papá Eso es lo que yo quería Que tú hicieras Ya me ayudaste Basta Ahora Me está indicando Que las razones Muchachos Está en cuántas partes Las razones Las tiene ¿A qué? A uno A seis ¿A qué las tiene? A uno Dos y tres Ok Entonces Tenemos unas razones Que serían Uno Dos Y tres ¿Se acuerdan que cuando usted tenía Denominadores La idea era encontrar el mínimo común múltiplo? ¿Se acuerda de eso? Ajá ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Para esos tres numeritos Muchachos Mínimo común Mínimo común Entre Bueno Ahora vamos a utilizar Entre dos y tres Entre dos y tres ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cuál sería su mínimo común múltiplo, muchachos? Sí Claro Entonces Vamos a entender esto Hace ratito Veragume dijo Profesor ¿Usted divide el precio? Ok Que es el precio Vamos a indicar El precio es Setecientos veinte soles Entre El mínimo ¿Pero cuál es el mínimo? Seis Seis Muy bien Seis Pero ese seis Lo puede escribir como seis K Y eso al cuadrado, ¿no? Porque sería El peso Aclarar Solo hay tres K Ajá Muy bien Entonces vamos poco a poco Ahora Para el primer diamante Voy a llamarle Voy a llamarle X Voy a llamarle X ¿Sobre quién? Sobre la razón ¿Cuál sería su razón? Entre Uno Uno Entonces Una sola K ¿No? Una K Al cuadrado Y eso Lo igualo Al segundo diamante Puede ser Y ¿Sobre quién? Dos K Dos K Dos K Al cuadrado Claro Excelente Díganlo sin dudar No importa Ustedes se equivoquen Aquí estamos para ayudar ¿Ok? Y igual damos Este último diamante ¿Qué sería? X ¿Qué tal nos va? 120 120 120 120 Entre 36 36 K Igual Es igual A X X Sobre K Al cuadrado Igual Y Sobre 4 X No, 4K Muy bien Igual Sobre 9K Vamos, no se duermas Levántense Muchichones Vamos, vamos, vamos 9K Muy bien Profesor, profe Profesor 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 Donde está la X Sobre 1 1K Al cuadrado No debería ser más En vez del igual No debería cambiar al más Porque se debe sumar los 3 Para que te dé 720 Entre 6K Al cuadrado Ya lo vamos a hacer Esta, papá Es la relación Esta es toda la relación ¿Sí? Esto es nada más la relación Ahora, muchachos Una consulta Pero aquí parece K cuadrado K cuadrado K cuadrado K cuadrado ¿Puedo hacer algo con esas K? Homogénea ¿Eliminarlos? Claro, vale Una vez Tú simplificas eso, señores Levanto eso Claro, hombre Entonces, bueno Voy a reescribir ¿Puedo borrar más bien las K? ¿Puedo borrar las K? ¿Puedo borrar las K? ¿Puedo borrar nada más las K? ¿Puedo borrar nada más las K? ¿Puedo no? ¿Sí se entiende que se simplificó, no? ¿Vamos a hacer escribir? Sí, profesor O sea, para no tener que escribir A cada rato Y aquí colocamos nada más Que me quedó esto Bueno Ahora Este Te consulto aquí Te consulto acá ¿Yo puedo sacar el valor de X De Y de Z, muchachos? ¿Sabiendo estas Estas igualdades que tengo? Alguien que me dé una respuesta lógica Y entendible A ver Si tengo estas igualdades Yo puedo Ahora Calcular cada uno de ellos Sí Ajá, ¿cómo? Estabas igualando X Con el 720 O sea, igual lo primero Esto con esto, ¿no? Por ejemplo Luego Luego El 700 Con el Y Con el Y Ajá Señor Usted se ha ganado la lotería Perfecto Mi bono Sí, claro Usted Se llevó el bono del tromel ¿Cuál es el periodo de tromel, no? El ojo, el ojo, el ojo El ojo No, vale El comercio Yo sé que hay un lado de comercio Yo no hay un lado de comercio Pero hay otro que venden Hay el tromel El ojo El bocón también La maquillada Sí ¿Por qué venden ¿Por qué venden Esos periódicos? ¿Por qué venden Esos periódicos? No sé No sé Entonces Igualando por partes, ¿no? Entonces tendríamos 720 Te saldría Sobre Igual A 36 ¿No? ¿X? Entonces aquí podemos simplificar ¿Cuánto me da Sí, sería lo mismo ¿Cuánto me da aquí la X? ¿Cuánto me da X? ¿Igual a cuánto? 720 ¿36? Sí, lo creo Creo 20, 20 20, señor Juegue 20 Listo 20, 20 Perfecto Muy bien, muy bien Tienes el culo de ahora ¿Qué hablas? Vamos a seguir La rica Recuerda Verón ¿Cuál sería La siguiente razón, Verón? ¿Cómo lo colocarías? Eh 720 Entre 36 ¿Cómo hacerlo directo? ¿20? Ah, 20 ya Igual a Y sobre 4 Ajá Muy bien ¿Cuánto vale Y, papá? Directo 80 Claro Sin duda Sin duda 80 Fuerte clave El otro, el otro Dime ¿20? ¿No es 720? No, pues puede ser 4 multiplicar O sea, simplificamos de una vez 720 es de 36 Ya sabemos que nos dio 20 Vamos a botar eso de aquí Por cerca Solo 36, profe 20 igual a Z sobre 9 Ah, dímelo cantando, Verón Z igual a 36 Cantando, Verón, cantando 36 ¿Cómo? Cuidado Uy, uy, uy Ay, 180 No Ay, perdón, perdón Peppa Ay 180 Se echó su bono Perdiste tu bono del comercio Entonces Ahora Analicemos Si ya tengo esos resultados ¿Qué se supone que debo hacer para relacionarlo con las perras? Prefierre la suma ¿Qué debo hacer? No Calcula la pérdida Ajá Entonces Ya sabes que las partes son 20 Ah, sumo todos Trato de sumar todas Y luego X Más Y Más C Menos 720 Eso es correcto Primero suma ¿Cuándo te da esta suma total? 280 280 280 280 Claro, 280 80 Si quieres calcular la pérdida Debes hacer ¿Cuánto te costaba al inicio? Y esto ¿Cuánto te costaba al inicio? Ya, listo ¿Puedo borrar la primera columna? 520 No, no, no 440 240 40 ¿Puedo borrar la primera columna? Espera, pero voy a tomar Voy a tomar Sí, hagan esto Para ya mandarle Para que vean Terminemos Ya, profe Ok, voy a borrar Listo Ok, vamos a borrar esta partecita Ok, vamos Un momentito Vamos a cerrar la diferencia, ¿no? Que me están indicando Vamos a hacer esta diferencia Entonces, como quiero calcular la pérdida Bueno, usted me dice Costaba antes 720 Y ahora cuestan por separado No, en total la suman a 280 Entonces, tenemos aquí Voy a colocar aquí Digamos La pérdida La Pérdida Pérdida Ok Sufrida va a ser 720 Menos 280 Y usted me dijo que dio 440 Muy bien ¿Sí se entiende esto, jóvenes? ¿Sí se entiende? Sí, profe Sí, sí, sí Es lo complicado, muchachos El cómo primero relacionar la razón, ¿no? Eso es como que lo más complicado Profe Dime Buenas tardes Profe, recién acabo de entrar Tuve inconvenientes con mi internet No te preocupes No te preocupes No te preocupes, bueno Vamos a Gracias, profesor Listo, no te preocupes Bueno Entonces, la pérdida El total El anterior Menos lo que tenemos El total de ahora Entonces, bueno La pérdida es De 440 Listo Ahora Podemos seguir Ya se entiende Ya tiene por lo menos Un ejercicio más Voy a proceder a borrar Ahora Vamos a hacerla directamente Vamos a continuar No sé por qué se conectan Tan tarde Ahora Vamos a hacer, muchachos Regla de 3 Simple Regla de 3 Simple Usted maneja La regla de 3 En todo momento ¿No? Quizás Quizás ¿Cómo que? Quizás, chico A ver A ver Ver aún Un caso Un caso Un caso Un problema Un problema Digamos En el caso Del coronavirus Venden Venden Un tapabocas O una mascarilla A 8 soles Y En tu casa Conviven O viven 4 adultos 4 adultos Muy poquitos 6 adultos Y todos Saben De cuánto Debe ser La inversión A ver Ver aún Aquí está con ánimo Ven 8 soles Ok Esa mascarilla Es Te voy a escribir Aquí entre paréntesis Super pro Super pro O sea No te pasa nada Huele rico Huele a vainilla Huele a canela Tiene diversos sabores Olores Entonces Te la venden A 8 soles Y en tu casa Viven 6 adultos Y todos salen Obviamente Salen a la calle A trabajar A hacer reportes ¿Cuánto debe ser La inversión De mascarilla Ver aún? Pues igual La fue profe Igual 1 con 8 De ahí Ajá 6 Igual a X Y cruzado pues Está bien Lo viste Viste O sea Tú no sabes ¿Por qué no te lo dices? ¿Por qué no te lo dices? Usted no sabe hombre Entonces Eso es correcto Ver aún Eso es correcto Ya te estás ganando Casi el bono Perfecto Y entonces Ver aún me dice Profesor Usted tiene aquí Magnitudes Tiene aquí las mascarillas Y el precio ¿No? Entonces tú me dices Uno profesor Está sencillo Tengo cuántas mascarillas Una mascarilla Me sale 8 soles ¿Cuántas mascarillas Necesito? 6 Bueno Listo ¿Cómo sacamos Esa cuenta? A ver aún Directo Tú lo ves Mental ¿Cómo tú lo hacías mental? 6 por 8 Y X Claro ¿No? O sea Tú me haces Esa cuenta mental ¿No? No, no Llegó las 6 por 8 Sobre 1 Y eso me da 6 por 8 54 soles Ahora Ahora le pregunto Ahora le pregunto yo a usted Señor ¿Cómo que llegó A ese resultado De esa manera? Bueno Vamos a pensar Vamos a pensar Esta relación Esta relación Muchachos Entre mascarillas Y precios ¿Es Directamente proporcional O inversamente proporcional? Inversa Porque multiplicas ¿No? Vamos a entender esto Fíjense Yo lo voy a enseñar Directa Fíjense ¿Cómo Cómo identificar Si es directa Si es directa Indica Que si una crece La otra crece A ver Tengo 1 A razón de 8 Si tengo 6 Va a crecer Debe ser más ¿Verdad? Entonces Sí La relación Es directa Ah Profesor Pero ¿Cómo yo sé Que esto lo saco así Multiplicando Restando Dividiendo ¿Cómo yo lo sé hacer? Bueno Explico Cuando es directa ¿Qué se cumple? ¿La multiplicación El cociente o el cociente? El cociente Bueno Entonces Si lo hace De la otra manera Sería así Mucho Aquí tenemos 1 Como que de frente Claro So Igual a 8 Ah Igual a Es como Claro ¿Vieron? Entonces Usted aplica Su aspa Y le queda Entonces Ah bueno Profe Este X Multiplica Al 1 Y el 6 Multiplica Al 8 Y me queda Lo mismo Eso ¿Vieron? Es Lo mismo ¿Vieron? Entonces X Al final Te da Tu 54 Pero si se entiende De dónde salió Lo que quieres Que entiendan Muchachos No te lo hagan De golpe Profesor No son 48 No es 48 O sea 6 por 8 Eso le voy a decir 6 por 8 No es 48 Se bugueó Profe ¿Qué fue? ¿Verdad? Pensaba que era Profe ¿Verdad? Claro Ver mucho El periódico Pero no lo hace mal Creo Sí, no Mucho TikTok Mucho TikTok Ya dejaré De bailar La canción De coronavirus Muchachos ¿Ya? Muy bien Muy bien Tienes razón Gracias Entonces Bueno Ya lo tiene aquí Sencillo Ahora la gran consulta Es ¿Se entiende Cómo es el procedimiento? ¿Sí? Sí Listo Claro Ahora ¿Pero qué pasa? Esto es de manera Directamente proporcional Vamos ahora a entender Cuando es de manera Inversamente proporcional Vamos a borrar aquí La segunda columna Que es la columna Vamos a borrar aquí Esto Misma historia Muchachos Misma historia El formato Es el mismo Vamos a tener Una magnitud Una magnitud Y mi segunda magnitud Entonces ¿Cómo va a hacer el orden? Pues muy sencillo Tener A B Acércalo con otro color Vamos a tener A B C Y la incógnita ¿No? Ahora Cuando es Inversamente proporcional Le colocaré aquí Que esta es directa Esta es Directa Se multiplica ¿No? Y esta es Inversa Ajá Muy bien Muy bien Sí Y se multiplica O sea Es recto Claro Pues A por C Y B por X Claro Muy bien B por X Esto es de manera lineal Entonces A por C Y B por X Claro Y se igualan Claro Entonces tienes A por C Vamos a colocar A por C Y es ser igual a B Por X Y si despejamos X La X me queda entonces A por C Sobre B Perfecto ¿Se entiende cómo? Ah, también ¿Y cómo Cómo identificar esto? Bueno Si una crece La otra decrece O viceversa Si una decrece La otra crece O sea No se cumple El factor de crecimiento De crecimiento Se cumple de manera inversa ¿Sí? Eso es todo Que tiene que saber ¿Sí? ¿Se entiende? Complicado Difícil Sí, se entiende Complicado Muy complicado Por favor Claro Vamos a hacer dos ejemplos Mentira Profe Está complicado Estamos Muy bien Vamos a hacer dos ejemplos No hay problema Vamos a hacer un par de ejemplos ¿Puedo borrar la primera columna? Se gusta Claro que gusto Claro que sí Vamos a borrar todo esto Vamos a borrar todo este fichero Muy bien Muy bien Bueno Vamos a hacer entonces ejercicio Vamos a hacer un par de ejemplos Nada más Vamos a hacer dos ejemplos Lo sencillito Les recuerdo que usted tiene ya esta Digamos este tema de escrito en el video Que se les compartió por Cubicode Lo puedan revisar sin algún problema Vamos a buscar un ejercicio sencillo Esa está buena Profe, profe una pregunta Una pregunta Profe Te escucho, te escucho Dime ¿Usted ve las últimas páginas del periódico? No Es que yo ni siquiera Yo le voy a dar más No, ole Este Hacerle La llamada Hacerle la llamada No, yo no Bueno, muchachos Yo creo que leo sus noticias por internet Veo la BBC O veo, leo el comercio un poco Pero no me gusta Tengo que comprar periódico Creo que es un gasto innecesario Porque todo lo consigo por internet No sé ¿Ustedes? ¿Aunque a usted le gusta leer más periódico? No, no sé ¿No? Ok Bueno Esto es más sencillito Vamos a entender esto Ok Entonces me dicen Si N máquinas realizan una obra en 30 días Mientras que N más 4 máquinas Terminan la misma obra La misma obra en 20 días Y me indican Me consultan La pregunta ¿En cuánto tiempo En cuánto tiempo Harán N más 2 Máquinas ¿Qué es lo primero que debemos hacer, caballeros? Igualar No Plantear No Plantear Primero Indicar Primero debemos indicar las magnitudes Muchachos Entonces Usted no puede correr antes de caminar Tranquilo 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 Entonces ¿Cuáles son las magnitudes en cuestión? Un 10 Hola ¿Máquinas? Ajá El número de máquinas ¿Qué más? El número de 10 Listo Entonces usted tiene ya Sus dos Tiene sus dos magnitudes aquí Entonces tiene aquí N máquinas ¿Esta es IP, profe? Porque va menos, ¿no? No Es direct DP creo que es Vamos a ver Vamos a ver Profe DP es cuando uno sube Y el otro también sube, ¿verdad? DP es Sí, correcto Cuando uno sube Otro también sube, correcto Y aquí 10 Vamos a colocar esto aquí Entonces ¿Qué me están planteando de primero? Me dicen que Si N máquinas O sea N máquinas N Realizan el trabajo en 30 días, ¿no? ¿Estamos planteando aquí? Perfecto Mientras que N más 4 O sea N más 4 No me dicen adicional Nada más N más 4 ¿Lo realizan en cuántos días? En 20 En 20 A ver Vamos a entender esto Cuando era directo, muchachos Si una crecía La otra crecía Si era inversa Mientras que una crecía La otra decrecía Vamos a ver aquí Si agregó más máquinas ¿Tendré más días? ¿Qué? Yo agrego más máquinas ¿Tendré más días? No, se reduce No, más máquinas menos días Claro Entonces, es una relación ¿Y P? Sí Inversamente Claro Muy bien Bien ¿Cuánto más, menos? Claro Excelente Venga Pero otro menos más ¿No entiendes? Vamos a ver eso Entonces Bueno, vamos a sacarnos La cuenta aquí Sí Vamos a sacar esta cuentita Sencilla Ok Ok O sea Es inversamente proporcional ¿Cómo lo hablas? ¡Lineal! Eso Entonces Se me queda N por 30 Igual Igual N más 4 N más 4 ¿Puede eso? Por 20 Claro 20 Ok ¿Qué puedo significar los ceros? 0 con 0 Me queda entonces 3N Igual a 2 por N Más N más 8 4 Más 8 Y si dejamos la N Me queda entonces Que N igual a 1 Es igual a 8 Pero me piden ¿En cuánto tiempo? Muy bien Bueno N más 2 Mismo procedimiento ¿No? Número de máquinas 10 10 Y 10 No sé Bueno Tú tienes aquí Lo siguiente Tienes Plantealo 8 Para 30 días 30 días Están pidiendo N más 2 Pero N es 8 Entonces Aquí sería 10 10 ¿Para cuánto es 10? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En inversa o directa? Inversa Claro Entonces aquí Bueno, lo planteé También Proporcional ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? A ver para allá Ah, ya lo sacaron directo Muchachos Lineal Claro Claro Entonces 8 por 30 Y 10 por X 8 por 30 Y después le queda 10 por X Simplifico aquí Los 0 con 0 24 24 24 24 En 24 días Correcto ¿Esto es complicado? ¿Muchachos? Complicado Profe Complicado Por favor ¿Aquí? ¿Bien? ¿Podemos hacer otro más? ¿Qué tal? ¿Sí? Uno más Uno más Uno más Perfecto Uno más Uno más Hombre, anda Que sea directo Directo Ya sabemos De manera Vamos a hacerlo De manera Directa A ver Vamos a buscar Un ejercicio Creo que podemos Buscar un ejercicio Del libro A ver Vamos a ver Su libro Perfecto Vamos a la página Muchachos 87 Tengo No tengo el libro ¿Puedo borrar La primera columna? Sí, profe Bueno Ya nos estamos Codiendo corto De tiempo Pero creo que podemos Por lo menos Hacernos La primera La primera La primera Para los que tienen El libro Vamos a enfocarnos En la página 87 Página 87 Y vamos a tener Muchachos El ejercicio Número 2 El ejercicio Número 2 Que se va a presentar De la siguiente manera Vamos a tener Aquí Salud Dinero Tengo aquí Por pintar Por pintar Una esfera De 20 centímetros De radio Se gastaron Se gastaron Todo lo que tiene La jele cebo 24 mil soles Nos preguntan ¿Cuánto dinero Era necesario Para pintar Una esfera De 25 centímetros De 25 centímetros De radio Está fácil No, no está nada Complicado La verdad Así Vamos a tener Por pintar una esfera De radio Se gastaron Tantos soles ¿Cuánto dinero Se gana Muy bien ¿Qué es lo primero Que se hace? Se plantea ¿No? Muy bien Este ¿Qué me piden Centímetros? Si me piden Pintar una esfera Pintar una esfera ¿De qué estamos hablando? ¿Qué magnitud Es esa de pintar Una esfera? De 20 Casi Casi No entiendo No tengo que decir Cuando usted pinta Una pared ¿Qué significa Que está pintando? ¿La pared? ¿O un volumen? La pared Ajá ¿Pero la pared qué es? ¿La pared qué es? Es una pared ¿Está bien? Literal No entiendo Su pregunta ¿Qué es? ¿Cuál y tú? Ah, ¿qué es? Tiene volumen Ajá ¿La esfera? ¿Tamaño? O sea, la esfera Tiene un radio Un radio Volumen Más No sé ¿Qué más tiene? No entiendo, profe Se lo queda, profe Se lo queda Se lo queda No sé Si deseo pintar Un piso Ya Ajá Voy a pintar un piso Pero eso significa Que posee Que una Una Un volumen Ajá Sí El piso es un volumen 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 con piso No No, va purísimo No, va purísimo ¿Usted qué ha calculado En geometría? Jeje Centímetros ¿Aló? ¿Qué? Es que no lo escucho Yo sí lo escucho perfectamente Y quisieran escucharlo Pero lo tengo que escuchar ¿Aria? ¿Aria? Ah, ah, señora 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 Dios mío Casi se nos acabó la clase con esto Es decir, preferencia Radio Usted tiene una área Una superficie Muy bien Usted tiene una área Lo que usted pinta Es una área Muy bien ¿Y qué? ¿Cuál es la otra magnitud? Soles 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 Que es el precio Muy bien Entonces Voy a colocarle aquí Por su caso Profe, mételo en nitro A ver muchachos Ahora bien ¿Cómo Yo puedo calcular El área De una espera? ¿No era P por R? Señor No, no, no No, no Jeje Bóngala por Wikipedia Señor Vamos Ok, ok Vamos Vamos ¿La qué? ¿Qué cosa dijo? El área El área ¿La superficie ¿El área de una esfera? Vamos, vamos, vamos Movimiento, movimiento Movimiento Voy nitro Movimiento, vamos Nitro Ok Aria Ajá Dice Es 4pi por R al cuadrado Ajá Yo dije eso Profe Yo estoy 3pi por R al cuadrado Ajá ¿Pero cuántos 4pi por R al cuadrado? 20 Ajá Entonces 20 al cuadrado Lo voy a colocar aquí Lo voy a colocar aquí ¿Cuánto es? ¿Qué es cierto? 6.400 6.400 6.400 No, tú tienes que manejar esto Por favor, manejarlo ¿Después qué te dice? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Claro, porque Es rayos Hay en el... ¿Cuánto? 4pi Por 25 al cuadrado 25 al cuadrado 25 al cuadrado 25 al cuadrado Eso Pregunto Pregunto aquí Pregunto aquí Pregunto aquí Aquí tengo un área Y tengo un precio Si tengo radio Se va a dar el precio Eso es lo que quiero que usted entiende A ver ¿Cientificas si es DP? ¿Directamente o invertamente? ¿Por qué es DP? IP ¿Por qué es IP? Es IP, profesor Porque cuanto más Más Ah, menos No, pues por eso es IP No, cuanto más Porque vas a gastar más área, más precio Además te va a costar You know Profesor, es indirectamente Proporcional, porque Uno sube y otro también IP A ver, ¿qué dice el profe? Profe, a ver Pues muchachos Lo que usted me está indicando es correcto Mientras más adiós tengo Más debo gastar Es IP Por eso me dijiste Ya, ya, profe, disculpe No te preocupes Estamos para aprender, aquí nos ubicamos Entonces, bueno, usted sabe que esto Se lo hace de manera directa Le queda 4 pi Por, bueno, 25 cuadrados Usted saca su cuenta directamente Ya lo puede hacer tranquilo en su casa Lo hace ir tranquilo Listo A mano, a bolígrafo, a cuaderno, como se quiera Por 4.000 Por 6.400 4.400 Sobre 4 pi 20 Listo ¿Dónde usted saca su cuadro tranquilo? Ahí sale este Listo, hágalo tranquilo Usted simplifique su 4 pi con 4 pi Y por ahí 2.500 Listo, ¿cuánto le va al final? No, 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 no 2.500 por 6.400 ¡Ay, salió una! No, salió mucho, creo Saque su cuenta tranquilo Saque su cuenta tranquilo, muchachos Sin problema Ya no te apurado 25 O tienen que le ayude aquí con esto, muchachos 25 al cuadrado Recuerden que el sistema multiplica 625 por 1.400 Ajá Entre 20 al cuadrado Que sería 400 ¿No, muchachos? ¿Y eso le da cuánto? 40.000 Bueno, ok Ok, yo no sé qué cuenta usted está sacando Todos Ya deben tener 125 por Tengo que hacer la ayuda, ¿verdad? Sí, profe No, profe 5 Por 6.400 Por 6.000 Uy, ya vaya En el ejercicio me faltó un cero Tenga mucho cuidado que lleva Esto es 64.000 Tienes el ejercicio, muchachos Tienes el ejercicio Falta un cerito aquí 64.400 64.000 64.000 Entre Sobre Y tú sabes que 20 por 20 400 4 10 2 Se van los ceros Ajá Los ceros Y hay 4 con 64 Los ceros Solo hay 160 O sea 25 por 32 Ah, muchachos 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 Simplifiquen pues ¿Cuánto me dan? 20.000 625 por 32 Porque les acuerda a mí Ah, no, no, perdón En 160 10.000 160 ¿Tienes el ejercicio? Entre 4 Se da 160 Ajá Y esto está porque significa, ¿no? Sí ¿Al final cuánto les dan? Uh 100.000 Yo dije 100.000, profe En mi caso 10.000 ¿Dónde usted va a gastar en total? 100.000 100.000 100.000 Muchachos Ah, sí Bastante Un sencillo Sí, profe Muy sencillo Ya usted tiene Ya con eso Usted puede hacer Por ejemplo El ejercicio 1, 2, 3 5 Ya para la siguiente clase Vamos a ver compuesta 4, 3, 6 Y lo demás ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno Igual, muchachos Yo les compartí este video Publico Así que pueden revisarlo Cuando ustedes sean ¿Ok? Muchachos Ya, profe Profe Dígame No se olvide de revisar La última página del periódico Así que compro un periódico Algún día Ok, ok ¿Cuál es el que me hace? El tromel ¿Cuál? Ah, el tromel El tromel El tromel Ok, listo Está bien Voy a Lo voy a comprar A ver Eso lo venden en el metro Lo venden en el metro No ¿No? Por ahí Por ahí Con la calle Listo 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 Bueno Un gran abrazo Una recomendación Profe Que Dios los bendiga Yo estoy listo Listo Listo